Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a ver las acciones que podemos hacer a los webmises añadidos, que no somos los autores, a nuestra cuenta de usuario. Cómo comentar, valorar, compartir... Lo iremos viendo. Vamos a empezar desde la página de inicio de Symbaluedu, España, con los datos de Chispita. Estamos en el webmix de inicio que hicimos y vamos a cambiar en la pestaña al webmix de bancos de imágenes. Este webmix no es de Chispita, pero lo hemos añadido a su cuenta de usuario. Vemos aquí en la pestaña que tiene un candadito y en el menú superior las opciones no están activas porque no las puede cambiar. Borrar no significa que lo borre del original, sino que dejaría de seguirlo en su cuenta. Compartir y este botón nuevo que sería Comentarios. En Comentarios, en este caso se abren los comentarios que tiene el original y en la caja de texto, Chispita, podría escribir un comentario. Y botón Publicar. Con el botón de Compartir, se abre el panel a la izquierda. Nos indica que sigues este webmix. Este webmix ha sido creado por otro usuario. Irá publicando actualizaciones que te llegarán y tendrás la versión más reciente. Vemos las acciones que hay en Detalles del webmix, bajo. Te dice si quieres compartir el webmix con el enlace que está insertando o copiar el código de inserción que está aquí abajo y los botones de las redes sociales. La segunda opción, que es Valorar este webmix, puedes valorarlo con las estrellitas. Valorar cinco estrellitas y ya la ha valorado. Aquí estamos viendo el mensaje. Mostrar los comentarios. Arriba está el que acabamos de hacer. Cierro. Vuelvo a abrir. Y esta opción de parar las actualizaciones. Ha cambiado. Ya no tiene el candadito. Y no recibirá las actualizaciones que vaya haciendo, en este caso, la autora que soy yo. Pero sí te permite, este botón de opciones ya se ha activado. Y a partir de aquí, sí te permite hacer las opciones como si fuera un webmix propio. Puedes quitar bloques, organizarlo de otra forma, lo que hemos visto en los anteriores vídeos. Y resumiendo el proceso, hemos empezado desde la página de inicio de Simbaloo Edu España, entrando con los datos de Chispita. Ya en Simbaloo hemos mostrado un webmix del que no era autora, pero lo había añadido a su cuenta de usuario. Y en el menú superior tiene el botón que pone Borrar, que en realidad es Dejar de seguir ese webmix. El botón de comentarios, que puede hacer un comentario al webmix que está siguiendo. Y el botón de compartir, que se abre el menú de la izquierda, con las acciones de detalles del webmix, con los enlaces y el código para compartirlo en las redes sociales. La segunda opción de valorar este webmix, con estrellitas, que una vez valorado ya deja de aparecer en la opción. Ya está valorado. Mostrar los comentarios, lo mismo que ha hecho antes, para las actualizaciones y a partir de ahí poder editar ese webmix. Espero que te haya servido y en los siguientes videotutoriales seguiremos con Simbaloo.